Esta es una primicia de 90 minutos Mucha atención que 90 minutos tuvo acceso a un video de un nuevo grupo armado ilegal cuyo comandante dice que no es disidente de las FARC Él asegura que su grupo es precisamente el grupo de la insurgencia de las FARC y que hoy permanecen en la región del Naya Frente Fuerza Unida del Pacífico Así se hace llamar este grupo armado ilegal que apareció en la zona del Naya Esta región estuvo dominada por el 30 Frente de las FARC y ahora pasa a ser territorio de este grupo que sería el primero que se conoce en el Pacífico tras la firma del Acuerdo de Paz Su comandante declaró así la conformación de este nuevo grupo armado Somos Frente Fuerza Unida del Pacífico Hoy nos damos a conocer como un frente activo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP Que no somos narcotraficantes ni bandidos Ni somos una organización residual Somos una organización que sigue los principios y los ideales Precisamente el próximo miércoles una comisión de la Oficina de Gestor de Paz del Valle viajará a la zona para evaluar la incidencia de este nuevo grupo armado ilegal Yo voy a presidir esa comisión hasta el Naya Queremos hacer una valoración de las condiciones que están viendo las comunidades allí para así también tomar decisiones, hacer recomendaciones De acuerdo al gestor de paz hay varios factores que inciden en el surgimiento de estos grupos Por el incumplimiento en la implementación de los acuerdos Eso hace que muchas de las personas, de los muchachos de las FARC terminen descorazonados y seducidos por ese tipo de propuestas De acuerdo con su propio comandante Este grupo lo conformarían 400 hombres distribuidos en tres frentes con base en la región del Naya Una zona rica en oro y cultivos ilícitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!